Hola. Bienvenidos a mi canal Gassab Sandtruths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. Metramaz Andemir ha compartido recientemente una reflexión sincera sobre su vida amorosa, en la que abordó la complejidad de su relación con su pareja. En una reveladora entrevista, Demir admitió que, aunque anticipa que su pareja podría enojarse al escuchar sus palabras, su relación atravesó una fase de ruptura, pero finalmente lograron reconciliarse. Este comentario pone de relieve la dinámica de su vínculo, en el que los altibajos han sido una parte significativa del viaje que han compartido. Demir explicó que, a pesar de la realidad, ruptura, ambos se dieron cuenta de que su conexión era demasiado fuerte como para dejarla ir. Después de un tiempo separados, decidieron reencontrarse y reconstruir su relación, reconociendo que el amor y el compromiso que sienten el uno por el otro superaron los desafíos que enfrentaron. Este proceso de reconciliación ha sido fundamental para reafirmar su compromiso y fortalecer su vínculo. La apertura de Demir sobre su relación y su proceso de reconciliación es un testimonio de la complejidad de las relaciones amorosas y de cómo los momentos difíciles pueden llevar a un mayor entendimiento y conexión entre las parejas. Su disposición a compartir estos detalles personales con el público refleja una voluntad de ser transparente acerca de los desafíos que han enfrentado y cómo han trabajado juntos para superarlos. La reconciliación de Demir y su pareja también subraya un aspecto importante de las relaciones, que es la capacidad de crecer y aprender a partir de las dificultades. Aunque la ruptura fue dolorosa y difícil, el hecho de que ambos hayan elegido volver a estar juntos sugiere un nivel profundo de compromiso y amor mutuo. Esta experiencia les ha dado la oportunidad de fortalecer su relación y de apreciar aún más lo que tienen el uno con el otro. En el contexto de la vida pública y profesional Demetra Mazandemir, esta revelación añade una capa adicional de comprensión sobre su vida personal. A menudo, los detalles íntimos de las relaciones de los famosos son objeto de especulación y curiosidad, y la disposición de Demir para hablar abiertamente sobre su reconciliación ofrece una visión más completa de su vida y sus prioridades. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.